Vamos juventud pura morina de los anexos Santa Rosa, Pozo de los Ramos, Chato Grande, Chato Chico, San Pedro y todos los anexos de la Panamericana que este 5 de octubre marcarán los gallos de frente regional por nuestro amigo Walter Quintana Todos unidos a ganar por el progreso de verdad No te equivoques, muchas promesas escucharás No te vuelvas a equivocar, basta de farsas No te equivoques, hoy tomo otra elección Las que prometen y lo olvidarán hoy Ese vacío que hay aquí hace crecer la indignación Y hoy cura amor y espera el cambio Por el progreso de verdad, la agricultura, educación Hoy vamos todos a ganar Tu convorte vas a ganar, él no te va a defraudar Las promesas sean la realidad y cura amor y progresarán Vamos con frente regional, marca el gallo y ganarás No te equivoques, muchas promesas escucharás No te vuelvas a equivocar, basta de farsas Ya lo sabes, cuando el gallo canta La juventud se levanta con Walter Quintana A marcar los gallos en frente regional Por el cambio del distrito de Curamori Todos unidos a ganar Por el progreso de verdad No te equivoques, muchas promesas escucharás No te vuelvas a equivocar, basta de farsas No te equivoques, soy con otra elección Las que prometen y lo olvidaron hoy Ese vacío que hay aquí hace crecer la indignación Yo y cura amor y espera el cambio Por el progreso de verdad La agricultura, educación Hoy vamos todos a ganar Tu convorte vas a ganar Él no te va a defraudar Las promesas sean la realidad Y cura amor y progresarán Vamos con frente regional Marca el gallo y ganarás No te equivoques Muchas promesas escucharás No te vuelvas a equivocar Basta de farsas Ah, 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 ah